Banco Corbanca, te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches. El doctor Francisco Reyes Villamizar asumió esta tarde el cargo de superintendente de sociedades anónimas. Gracias. El señor presidente Juan Manuel Santos hizo en la posesión del doctor Reyes un análisis de lo que significa hoy Colombia en materia de sede de inversiones y de seguridad para invertir. A ver doctor Reyes, ¿por qué el presidente habló del tema de la seguridad jurídica para invertir en Colombia ahora que usted está al frente de las super sociedades? Gracias. Ese es un tema de la mayor importancia. En realidad el Banco Mundial mide el clima de negocios en distintos países del mundo en un índice que es muy conocido que se llama Doing Business. Y ahí se establece por ejemplo cuánto se demora un ciudadano en crear una compañía, cuánto se demora en liquidarlo, qué protecciones hay para los acreedores, qué tan fácil es acceder al crédito, qué tan fácil es cerrar un negocio. Todos estos indicadores muestran qué tan bien funciona el aparato, la infraestructura jurídica de un país. Y mientras más avanzado esté el país en ese índice, se le manda un mensaje a los inversionistas internacionales en el sentido de que el país es un país apropiado, amistoso, amigable para las inversiones. Colombia ha hecho un trabajo gigantesco y ahora ocupa el puesto 34 en este índice tan importante del Banco Mundial. Pero hay un gran error, aparentemente, aparente error, quiero decir, de la sociedad en el sentido de que nosotros creemos que al contrario, que el papeleo, las certificaciones, los hechos, las documentaciones, enredan todo tipo de gestión jurídica. Pues en realidad el país ha progresado enormemente. Esto ha sido una revolución silenciosa, pero que ha ido penetrando en los distintos ámbitos del derecho mercantil colombiano. Por ejemplo, el proyecto de la Sociedad por Acciones Simplificada fue un proyecto que desformalizó completamente la forma de crear compañías. Hoy no se requiere, por ejemplo, ir a un notario, hacer unos trámites allá, cumplir una serie de formalidades complejísimas, sino que, en teoría, la SAS permite que una sociedad se pueda constituir en línea, simplemente desde el computador de la casa o presentando un documento privado ante la Cámara de Comercio. El tema de garantías mobiliarias, que es un tema también muy reciente... Pero perdón, doctor Ruiz, antes de pasar a garantías mobiliarias, sobre la SAS o Sociedad Anónima Simplificada, usted fue el padre de la criatura. Sí, es verdad, yo hice ese proyecto, es cierto. ¿Por qué la creó? ¿Para qué? Bueno, ese es un proyecto interesantísimo, lo hicimos con un instituto. ¿Proyecto en realidad? Sí, se volvió realidad. Es la práctica académica convertida en realidad, lo cual es un... Yo creo que, me decía a mí un profesor norteamericano, el mayor sueño de un académico es ver convertida una teoría, una teoría que normalmente se muestra en los salones de clase, en una realidad tangible, una realidad que cambia el sistema de un país, que puede tener un impacto tan grande como la sociedad simplificada. ¿Por qué se creó? Hay un instituto de pensamiento, se llama el Instituto Libertad y Progreso, que fue fundado por una persona muy importante, que es el doctor Tito Livio Caldas, y él fue el que me propuso a mí realmente que hiciéramos un proyecto para mejorar el sistema de las sociedades, para tener un sistema que fuera amigable, que fuera flexible, que le permitiera a los empresarios acceder en muy poco tiempo a la formalización, que limitara los tiempos de creación de las compañías y redujera el umbral de formalidades, pero no solamente eso, sino que abriera también lo que los abogados llamamos una libertad contractual, es decir, que se permitiera estipular lo que los empresarios quisieran, que la realidad se adaptara a la práctica jurídica. Entonces hicimos ese proyecto, que es un proyecto hermosísimo, y los resultados son verdaderamente sorprendentes. A ver, mire, doctor Ríguez, las SAS eliminan al revisor fiscal, esa es una de las principales diferencias con respecto a la sociedad económica. ¿Por qué la eliminación del revisor fiscal simplifica? Porque el revisor fiscal no siempre es necesario. Hay algunos contextos específicos en que el revisor fiscal es muy útil, particularmente en compañías muy grandes, en sociedades que están cotizadas en bolsa, por ejemplo, donde hay muchos intereses de pequeños inversionistas que requieren una protección especial por parte de esta clase de funcionarios. Pero en una pequeña sociedad familiar, en una sociedad unipersonal, por ejemplo, se convierte en un costo, lo que los economistas llaman un costo de transacción, que realmente lo que hace es encarecer el acceso a la formalidad. Y mientras más costosa sea la formalidad, pues tanto más difícil es que el empresario pueda volverse una persona jurídica, una sociedad, con lo cual puede acceder a crédito, puede tener un sistema laboral razonable, y puede, desde luego, cumplir las actividades que una gran compañía podría cumplir. Ahora sí, el tema que estoy a tratar sobre la vigilancia y el sistema mobiliario como ley de garantía. Sí. En realidad, esta es una revolución también que está apenas comenzando, porque la ley es muy reciente, y es una ley, un proyecto que hicimos con la Superintendencia de Sociedades, en realidad fue impulsado por el doctor Luis Guillermo Vélez. Yo tuve el honor de presidir la comisión, y después de muchas sesiones llegamos a una ley que en realidad recoge los avances más importantes que se han dado en el mundo en materia de microcréditos, sobre todo porque permite que pequeños empresarios que no tienen, por ejemplo, propiedades raíces, no tienen inmuebles, no tienen locales comerciales, no tienen apartamentos, puedan fácilmente apalancarse, obtener crédito, por ejemplo, pignorando o dando en garantía no solamente bienes muebles, sino por ejemplo cuentas por cobrar, inventarios, un cheque, activos circulantes. Y esta ley tiene también unos mecanismos que son muy interesantes, que permiten, por ejemplo, que el activo dado en garantía se vaya transformando en la medida en que el empresario va operando. Entonces, por ejemplo, usted ya me da, emprenda unas materias primas, pero esas materias primas luego se vuelven un bien terminado, luego esos bienes terminados se venden en el mercado, y la garantía va persiguiendo todos estos activos que el empresario le ha entregado a la entidad financiera o al prestamista como garantía del crédito. Entonces, esta rotación facilita enormemente el mecanismo crediticio, y los datos que ya tenemos son realmente sorprendentes. Yo creo que se ha aumentado de una forma sustancial el número de garantías que se han dado. Ya tenemos más de un millón de estas garantías, lo cual muestra cómo el país ha venido avanzando en una forma muy sustancial en este tema. Después de que la ley se expidió, es una ley realmente muy reciente, es una ley que acaba de expedirse. Mire, doctor Ríguez, en general la gente sabe muy poco de usted. ¿Sabe que usted fue superintendente de sociedades? ¿Sabe que usted contribuyó a redactar los estatutos, las facultades que tiene hoy las supersociedades? ¿Sabe que usted va a ser el gran juez con facultades que usted le dio a las supersociedades? ¿Qué debe esperar las sociedades anónimas y en general las sociedades de Colombia de su gestión? ¿Qué debe de esperar los colombianos? ¿Qué debe de esperar el gobierno de su gestión? ¿Qué lo caracterizará? La pregunta, doctor Ríguez, espera su respuesta directamente de su foto comercial. Doctor Ríguez. Una actuación absolutamente transparente, una dedicación de tiempo completo, 24 horas al día, 7 horas a la semana, dedicado a trabajar para la superintendencia de sociedades. Es una entidad realmente muy cara a mis afectos. Yo soy un funcionario de carrera, realmente. Yo trabajé mucho tiempo en la superintendencia. Comencé como un estudiante de derecho. Hice la carrera completa pasando por todos los puestos posibles de la superintendencia hasta llegar a este cargo. ¿Quién creó las supersociedades? La superintendencia de sociedades fue creada en 1937, a partir de una ley cuyo oponente fue el senador Camacho Carreño, un célebre orador, un célebre parlamentario colombiano, que acababa de sacar una ley de sociedades y dijo en la exposición de motivos que esa ley de sociedades no tenía ningún sentido si no existía una autoridad del Estado como la superintendencia que pudiera realmente hacer cumplir estas normas jurídicas, hacer que hubiera un funcionario y una entidad del Estado que tuviera este trabajo. Ha cumplido 75 años la superintendencia y yo creo que es una de las entidades más respetables, más importantes con las que cuenta la rama ejecutiva del país. Como usted tiene facultades de control, de vigilancia y de sanción, si se violan, ¿es para temerle a usted como supersociedades? Yo creo que no, Yamit, realmente deben temer quienes actúen inadecuadamente porque la superintendencia no es una entidad exclusivamente punitiva o sancionatoria. Obviamente quien actúe al margen de la ley pues tiene que someterse a unas normas jurídicas, estamos en un Estado de Derecho y ese es el sentido realmente de una entidad de esta naturaleza. Pero la superintendencia tiene una función importantísima, por ejemplo, en la resolución de conflictos societarios. La superintendencia es yo creo el juzgado más eficiente que hay en Colombia. Un proceso de sociedades, Yamit, en la superintendencia de sociedades se demora cinco meses con sentencia final ejecutoriada sin menoscabo del debido proceso y eso tal vez la gente no lo sabe y tenemos que empezar a hacer una cultura en el sentido de que hay que acudir a la superintendencia a resolver los trámites societarios porque es indudable que la superintendencia tiene que ayudarle a la jurisdicción, a la justicia ordinaria en que esto funcione. Y realmente lo que estamos viendo, por ejemplo, en los trámites de arbitraje que son trámites excesivamente prolongados, muy costosos, pues realmente no se compadece del costo que los particulares tienen que incurrir para poder sacar adelante esos procesos arbitrales. En cambio, la superintendencia, en un sistema de justicia gratuita, en un plazo récord, cinco meses, está sacando unas sentencias de una profundidad, de una calidad y de una seriedad que no se habían visto en la jurisprudencia colombiana. En dos años, Yamit, este juzgado, esta superintendencia delegada, en la superintendencia ha expedido 120 sentencias sobre los más diversos temas en materia de sociedades. Tal vez eso no se conoce suficientemente. La gente debe acudir allá, la gente debe aprovechar esa instancia en la que los empresarios van a encontrar un ámbito absolutamente neutral, absolutamente transparente y de una altísima calidad técnica como es la superintendencia de sociedades. ¿Qué deben esperar los colombianos respecto a la cuestión que usted va a cumplir con temas de tanto interés como Interbolsa, como los Nule, como Space en Medellín? Bueno, yo todavía no puedo hacer un pronunciamiento concreto sobre esos casos mientras no tenga un conocimiento bien detallado del estado en que están los procesos, de mi situación misma frente a esos trámites, pero lo que sí pueden esperar es que van a continuar esas investigaciones, que se van a cumplir con el rigor y con la celeridad que se han venido cumpliendo y que la superintendencia va a estar allí para proteger a los ciudadanos que resultan víctimas de esta clase de situaciones lamentables. Con todo respeto, el superintendencia de sociedades para mí es un gran policía por una parte y yo un gran juez por otra parte. ¿Usted va a ser policía o juez? Ambas, yo creo que ambas, porque en lo que corresponde a las funciones de policía administrativa pues habrá que cumplirlas y continuarlas y mantenerlas y reforzarlas. Y en lo que hace al juez, yo creo que ahí es donde hay que hacer el gran esfuerzo, darle una alternativa a los ciudadanos colombianos para que sus procesos de sociedades, sus procesos de liquidación, sus procesos de insolvencia, encuentren un foro calificado, rápido, honesto, transparente, expedito, en el cual pueden resolver sus conflictos en una forma muy adecuada. Países como España, hoy, está sacudido por un escándalo de corrupción terrible. Corrupción la hay en Brasil, la acaban de escudir en Argentina. ¿Qué tan blindada están las super sociedades para rechazar intentos de corrupción? Bueno, la superintendencia ha sido calificada en algunas ocasiones dentro de las entidades más transparentes que hay en el gobierno de Colombia y en unos índices que se hacen anualmente, donde se califican las entidades del Estado colombiano, la superintendencia normalmente se califica como la más transparente. Pero yo creo, y en eso usted tiene razón, hay que estar vigilante, hay que estar pendiente de cualquier situación que se pueda dar para evitar que cualquier irregularidad pueda producirse. Sin embargo, hoy la superintendencia tiene una fortaleza institucional, unos procedimientos, por ejemplo, para la elección de liquidadores, para la elección de promotores, para el mismo nombramiento de funcionarios que han garantizado en muy buena medida que haya una claridad y una seriedad en esos procesos de selección, lo cual me parece que es la antesala a evitar que se produzcan situaciones de corrupción. Una pregunta final, doctor Francisco, por el conocimiento que usted tiene de las sociedades en Colombia, ¿hay sí o no una tendencia a la trampa por parte en general de las sociedades? Yo creo que no, categóricamente puedo responder que no. Hay una percepción de que la gente hace trampa a través de las sociedades, pero la gran mayoría, la gran mayoría de los empresarios actúan adecuadamente y usan las sociedades para lo que es, que es para realizar negocios, para crear riqueza, para dar empleo, para generar crecimiento económico y esa percepción, fíjese usted, Yamir, esa percepción no encuentra una correspondencia en las denuncias de corrupción societaria que se presentan en el país. Son realmente, relativamente pocas las demandas que hay, lo cual demostraría que la gran mayoría, la inmensa mayoría de las compañías actúan en la legalidad. En Colombia, según los datos de Confecámaras, hay aproximadamente 900 mil sociedades registradas en las cámaras de comercio. Y habría que ver cuántos procesos en curso de esas sociedades hay, cuántas denuncias de fraude hay en esas compañías. El fraude es inevitable, no hay ninguna posibilidad, no hay ninguna sociedad en el mundo, ninguna comunidad que pueda decir que no tiene fraude societario. Pero yo no diría que Colombia sea particularmente un ejemplo de lo contrario. Doctor Francisco Ríos, muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias, Yamir. La pregunta para los sostenientes es sobre la parte final de la respuesta del doctor Ríos. ¿Qué les pareció, en general, la posición que expuso en este programa? ¿Les parece que el nombramiento de él es muy bueno, bueno, regular o malo? Sí. Es un verdadero examen preparatorio. No, pero no hay diez minutos. Resultados del sondeo al final de la emisión. Con base en lo que escucharon en sus planteamientos, porque no puedo esperar que la gente conozca a su... Con base en lo que escucharon, les parece bueno, regular o malo, la definición que han hecho los torres. Vienen las noticias centrales del día en la emisión básica de SEMI.